Cuerpos nunca se han tocado, pero sé que ha sido tu en mis sueños tantas veces antes de rarte tanto tiempo que cuando y donde me di despierto y duerma la cara cara se ve diferente ahora puedo escuchar el eco de tu voz de hierro rato de tu nombre que no lleva ninguna parte más que hacia arriba y cantando el graffiti en los parís de los restaurantes cantándose tus albananzas conectando los puntos de este sueño con un momento en el tiempo y el espacio el placer de este olor el recuerdo de los bebis cantando y te llamó en la lluvia y te sentes de conocer no sólo pensando ahora que todavía nuestro cuerpo nunca se han tocado el trato de este sueño el hijo el ¡Gracias! ¡Gracias!